¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Especial de Halloween dulce o truco. ¿Aún no terminas? Ya casi. ¡Wow! Parece que este año otra vez ganaremos el concurso de la mejor decorada de Halloween, Barky. ¡Me encanta disfrazarme para Halloween! ¿De qué te disfrazarás, Morpho? ¡Un conejito es adorable! ¿Qué tal algo que dé más miedo? ¡Aterrador! ¡Ahora, dulce o truco! Después de que ayudemos a papá a decorar... ¡Morpho, eres dulce! No demasiados, Morpho. O perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Morpho, asustado! A veces parece que la oscuridad da miedo, pero no hay nada que temer. Mira, algo de luz nos ayudará a ver y sentirnos mejor. ¡Dulce o truco! ¡Es solo Orpho! Lo siento, Orpho. Aún no tenemos golosinas, así que no podemos darte un dulce. ¿Sin dulces? ¡Truco! ¡Mila! ¡Estoy aquí! ¡Dulce o truco! Morpho, ¡transfórmate en un T-Rex para asustarlo! ¡Gracias, Morpho! ¡Me salvaste! ¡Somos los mejores bandidos de Halloween! ¡Sí! Y no hay nada más aterrador que robar los adornos de otras personas. ¡Gracias, Morpho! ¡Ahora sí que ganaremos el premio de la Casa Mejor Decorada de Halloween! ¿Quién es ella, papá? Ella es Candy Rain. Creo que le agradas. ¿También es una mascota mágica? Sí. Se quedará con nosotros hasta que le encontremos un nuevo hogar. ¡Oh! Casi lo olvido. No digan la palabra dulce cerca de Candy Rain. ¿Por qué, papá? Si ella te escucha decir eso en Halloween, transformará cualquier cosa que mire en golosinas. ¡Sí! ¡Amor, fue al gustar! ¡Golosinas! Suena divertido. Sí, pero no si te transforma a ti en una golosina. ¡Yum, yum, yum! ¡Deliciosa, Mila! ¡Ah! ¡No lo diremos! Terminaré de colgar los faroles y luego pueden ayudarme con los otros adornos. ¡Hola, Candy Rain! Soy Mila. Y él es Morphle, mi mascota mágica. ¡Morphle! ¡Con hambre! ¿Qué tal una jugosa manzana? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¡Manzanas de caramelo! ¡Morphle! ¿Qué hiciste? ¡Morphle, decir! ¡Dulce! ¡Oh, no! ¡Nuestros adornos de Halloween desaparecieron! Estaban allí, pero ahora no están. Creo que este año no ganaremos como la casa mejor decorada. No te preocupes, papá. Tengo una idea. Conseguiremos más adornos. ¡Morphle, ayudar, papá! Necesitaremos algunas... ...algunas calabazas. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡La granja! Quizás el granjero Felipe pueda darnos algunas. Necesitamos algo rápido. ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carrera! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Jeje! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Bú! Estuve esperando todo el día para asustar a alguien con mi disfraz de espantapájaros ¡Es genial, Felipe! ¡En verdad nos engañaste! ¡Sí! ¡Halloween es mi día de fiesta favorito! ¿Con qué puedo ayudarlos? ¿Tienes calabazas? ¡Claro! ¡En el huerto de Calabaza! ¡Aún quedan muchas! ¡Calabazas! Tienen que cruzar el laberinto de maíz para llegar ahí ¡Les mostraré el camino! ¡Espéranos! ¡Morfo! ¿Morfo? ¡Hola, gallina! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Mila! ¡Morfo el perdido! ¡Morfo! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Transórmate en un gigante! ¡Así puedo verte! ¡Mila! ¡Morfo! 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 ¡Ahí estás! ¡Morfo! ¡Amar! ¡A Mila! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Candy Ray? ¡Es Orfo! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¿Qué es lo que sucede? ¡Morfo dijo una palabra! Y cuando Candy Ray la oye, transforma cosas en golosinas. ¿Así que transformó mi laberinto de maíz en un laberinto de caramelo de maíz? ¡Increíble! Entonces, ¿cuál es la palabra? ¡Morfo! ¡No! ¡Decí! ¡Morfo! ¡Morfo! ¡Transórmate en un robot gigante también! ¡Genial! ¡Yummy! ¡El mejor Halloween de todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Morfo! ¡No comas demasiadas golosinas! ¿Lo recuerdas? ¡Mam, mam, 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 mam! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! ¡Orffle, no transformar! ¡Perdiste tus poderes porque comiste demasiadas golosinas! ¡Orffle, ¿por qué te llevaste a Candy Ray? ¡Orffle, gustar golosinas! ¡Pero Orffle, no tener amigos para pedir dulces! ¡Oops! ¡E, je, je, je! ¡E, je, 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 je! ¿Quieres venir conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Estas calabazas se verán genial con todos los adornos que robamos! ¡Ahora sí que ganaremos el concurso de la casa mejor decorada de Halloween! ¡Los bandidos están robando todas las calabazas! ¡Marvel, transfórmate en un helicóptero! ¡Vamos a atrapar a esos bandidos! ¡Vamos a atrapar a esos bandidos! ¡Oh, no! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Ah! ¡Mis manos son muy pequeñas! ¡Marvel, transfórmate en un helicóptero con manos enormes! ¡Hay que atraparlos antes de que no quede ninguna calabaza! ¡Tengo una idea! ¡Dulce o truco! ¡Eres un bandido de gomitas, Ty! ¡Tú también, bandido Jorn! ¡Ayuda! ¡No puedo conducir con estas patas de gomita! ¡Oh, no! ¡Hay que atraparlos! ¡Transfórmate en una araña para tejer una red! ¡Deje una red para atraparlos, Marvel! ¡Fiu! ¡Deténganse! ¡Están bajo arresto por arrojar calabazas! ¡Oh, nunca podremos salir de prisión a tiempo para el concurso de la Casa Mejor Decorada de Halloweenstein! ¡Irán directo a la cárcel! ¡Ya no queda ninguna calabaza! ¡Morffle no ayudará a papá! Quizás April puede enseñarnos a hacer algunos adornos. ¡Ella es la mejor para esas cosas! ¡Sí! ¡April! ¡Morffle, transfórmate en un coche de carreras para llegar a April a toda velocidad! ¡Morffle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hiciste! ¡Nunca ganaremos! ¡Seliz Halloween, April! ¡Hola, Mila y Morpho! ¿Y quién eres tú? ¡Candy Ray, una mascota mágica! ¡Oh! ¡Qué tierna! ¡Hola, Candy Ray! ¿Sabes cómo hacer adornos de Halloween? ¡Claro! ¡Puedo enseñarles! ¡Vengan conmigo! Los materiales están en el sótano ¡Sótano dar miedo! ¡Sótano oscuro! ¡Pero, Luz! ¡Hacer a Morpho! ¡Sentir mejor! Creo que las cosas están aquí Quizás por aquí La tercera es la vencida ¡Aquí están! El papel se dobla así Luego se corta así para los ojos Y así para una calabaza feliz Y así para una triste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mórpho al intentar! ¡Gracias! ¡Gran trabajo! ¡A papá le encantarán! ¡Las pegaré! ¿Tenemos suficientes? ¡Sí! ¡Y aún habrá tiempo para pedir dulces! ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¿Qué sucede? Candy Ray te transformó en una sirena de gomita con sus poderes mágicos ¡Oh, vaya! Tenemos que decirle a papá ¡Él sabrá qué hacer! ¡Ya puedo oler la victoria! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Papá! ¡Hicimos algunos adornos! ¡Estupendo! Y encontraron a Candy Ray Sé que dijiste que no dijéramos la palabra especial ¡Pero la dije! ¡Y ahora April es una sirena de gomita! ¡Oh, vaya! ¡En verdad lo eres! ¡Mórpho al decirlo también! Está bien que lo reconozca Lo importante es que le avisaron a un adulto antes de que las cosas se empeoraran Lo siento, April Todo es mi culpa Está bien Volverá a la normalidad a la medianoche cuando terminen los poderes de Candy Ray ¡Sí! Este es el mejor disfraz de Halloween de todos ¡Puedo saltar hasta la medianoche! Colguemos los adornos geniales que hicieron antes de que termine el concurso ¡Sí! ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Perrito malo! ¿Qué es esto, Barky? ¡Oh! ¡Solo basura! ¡Oh, no! ¿Ahora qué haremos? ¡Tengo una idea! ¡Vengan aquí! ¡Dulciamiento! ¡Tengo hambre! ¡Robemos golosinas! ¡Ahí están! ¡Deténganse, bandidos! ¡Están arrestados! ¡Ahí que el ganador del concurso de la casa mejor decorada de Halloween de este año es... ¡Guau! ¡Es! 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 ¡Tengo el gran honor de otorgarte este trofeo por la casa mejor decorada! ¡Guau! ¡Genial! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Extraordinario! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Hogar rico hogar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila y papá necesitaron más aún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Gracias!